Los estudiantes de secundaria, bachillerato y de los ciclos de grado medio dan el primer paso de una huelga de 72 horas convocada por el Sindicato de Estudiantes y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Protestan contra las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, tales como el incremento de las tasas universitarias, el recorte de becas, la falta de contratación o despidos entre el personal docente, el aumento de ratios o el anteproyecto de una nueva ley orgánica de educación. Los alumnos de los institutos reconocen haber notado desde que comenzó el curso todos estos recortes y en el primer día de huelga dicen apreciar un notable absentismo en las clases, presumiblemente secundando las protestas. En la huelga sí hay mucha menos gente, desde nuestra clase ha faltado muchísima menos gente. ¿Cuántos sois en tu clase? Pues unos 15, 16, 17, ando 21, 21. ¿Y cuántos sois en los otros años? En los otros años nosotros éramos 10 personas, 12, como mucho. A ellos se les unirán el miércoles los estudiantes universitarios y el jueves los alumnos de infantil y primaria. Durante estos días están previstas unas 40 manifestaciones por toda la geografía nacional. Las más significativas, la del miércoles a mediodía en la Puerta del Sol y la del jueves a las 6 y media de la tarde desde Neptuno hasta el Ministerio de Educación. En total, y según el propio censo del Ministerio, 9 millones y medio de personas están llamadas a la huelga.